también tengo la chancleta de palo Bruno no sé si te gustan las de palo son un poquito más incómodos vamos a ver el skin care para Yuser, Yuser mete mano y compártelo ahí tiene hasta el farol chino lo tienes ahí mira ahí tiene de todo Yuser y las linternas al lado mira para que meta mano con la linternas y no te quedes a oscura así pero vamos a aprovechar la oportunidad para recordarte que visites a tu joyero favorito a rey joyería en el 64 87 del sábado web y la ocho street en miami florida 33 144 donde no necesitas crédito para comprar rey joyería y su número de teléfono es 7 8 6 3 5 4 6 9 0 8 recuérdate que si menciona el nombre del gran coleccionista de cuba rey joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga así que mete mano y llama rey